Los ciudadanos volvieron a tomar las calles de varias ciudades de Kenia para protestar contra el gobierno. El presidente de Kenia, William Ruto, declaró que se retirará un proyecto de ley con polémicas subidas de impuestos después de que más de 20 personas murieran en enfrentamientos con la policía y el parlamento fuera saqueado. Las protestas se transformaron en manifestaciones que ahora piden la renuncia de William Ruto y rechazan la corrupción y la mala gestión, entre otras reivindicaciones. Hasta el momento son 39 las personas muertas en estas protestas.